Las calles en el sector Salvador Ten y Ten se encuentran intransitables, por lo que sus residentes solicitan la intervención de las autoridades competentes. Yo creo que estos políticos, ya tú sabes, tienen que ponerse la pila, porque mira, nosotros tampoco se nos hubiéramos olvidado, mira las condiciones de la calle, como están llenas de hierbas, mira todavía, eso está medido hace muchísimo tiempo, desde que le ha faltado va, y todavía es el tiempo que no ha llegado, ahora vamos a ver qué ellos van a hacer. Los gobiernos se han olvidado de esta calle, no sé qué ha pasado, porque otro barrio, como Vita Linda, fue en último, fue en último, vamos a suponer, invadido, y se han olvidado de nosotros aquí. ¿Qué le suelta al gobierno? Que trate de ayudar a regler esta calle. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.